Amigos me da gusto saludarlos de regreso con ustedes a la ciudad de la furia he tenido carga de trabajo es por eso mi ausencia en youtube pero aquí en la colonia de los doctores en este inmueble de nombre empire es un hotel de paso donde elementos de la pdi de la policía capitalina estos hombres y mujeres observando que era lo que sucedía en el interior hay una persona asesinada a golpes así llegaron los servicios periciales las amistades de este hombre vestido de mujer asesinado a golpes no daban crédito permanecían aquí a las afueras de este inmueble y qué fue lo que sucedió ingresaron la pareja un hombre y este hombre vestido de mujer durante la madrugada el hombre se percató que esta mujer también era un hombre y lo asesinó a golpes lamentablemente nadie pudo detenerlo nadie se dio cuenta este sujeto salió de este número 14 y se marchó hasta mucho tiempo después sus amistades se dieron cuenta los servicios periciales azotaron el cuerpo de este hombre vestido de mujer como si fuera un costal de papas la procuraduría no ha detenido al agresor